¿Qué es la Concejalía de Patrimonio Histórico? Desde la Concejalía de Patrimonio Histórico estamos con una nueva exposición para difundir nuestro patrimonio histórico. En esta ocasión tenemos una exposición del aruquense fotógrafo José Heriberto García. Esta es una muestra de 24 fotografías en blanco y negro que podrán ser visitadas y vistas por todos ustedes si lo desean. El horario es de 9 a 2 de la tarde de lunes a viernes y estará abierta esta exposición hasta el próximo día 1 de febrero.